Hola que tal amigos de Los Mochis, como están ustedes? Nos encontramos con unos amigos de la banda Farallón ¿Cómo te llamas amigo? Juan Francisco, Alis el Popo de Sinaloa Oye amigo, platícanos, ¿cómo te sientes hoy de compartir el escenario con los tíos del norte? Bien nervioso, bien nervioso, pero vamos a echar lo mejor que podamos A ver qué onda, a ver qué sale Oye, pues saludable, ¿dónde han ido a tocar ustedes? Hombre, muchas partes, muchas partes No, pues no alcanzo a decirte todas las partes que han dado Oye, ¿qué te llevas de la gente de Los Mochis cada vez que tocas aquí? Un dineral en la bolsa Ah, pues ya lo dijo él, ¿verdad? Vamos a continuar aquí con los chamacones de la banda Farallón